Daniel Izárraga Gracias Carmen de nuevo Buenos días y así es Carmen Como desde ayer comentábamos Se trata de una investigación que data En Estados Unidos desde el año 2007 Durante varios años Y en el caso que vamos a presentar ahora Durante por lo menos tres años En Estados Unidos hubo un agente Encubierto que se metió en esta red De lavado de dinero y quien es Quien también pues proveyó De documentos y de información Y de conversaciones grabadas Para poder dar con Pues con esta red de lavado de dinero Presuntamente del narcotráfico Por un lado como te decía hay un agente encubierto Y por otro lado pues En Estados Unidos se contaba, las autoridades judiciales Ya contaban con Víctor Pimentel Es otro miembro de esta red De lavado de dinero quien a cambio De pues de algunas Prebendas en el proceso que se le podía abrir Por lavado de dinero accedió a cooperar Es decir, él seguía aparentando Trabajar para esta red pero sin embargo Ya estaba proveyendo de información a los agentes De Estados Unidos Entonces en ese sentido Así como bueno Prácticamente como de película El agente infiltrado Y el cómplice que ya no era cómplice Sino una persona que estaba controlando Ya el gobierno de Estados Unidos Penetraron en esta red Para tratar de desmantelarla Así es como llegan pues a varias conclusiones Que hemos ido presentando Como lo decías al principio En enero de 2010 Cuando ya lo comentamos El empresario Marco Delgado Ya era investigado bajo secrecía Por lavado de dinero en Estados Unidos Hay evidencia de que firmó un contrato Con la Comisión Federal de Electricidad La CFE Por 120 millones de dólares De acuerdo con documentos ya liberados En la Corte Federal del Paso, Texas Este personaje consiguió el contrato Como representante legal De la empresa FGG Enterprises Sin el consentimiento de sus propietarios De acuerdo con los documentos Que hemos podido acceder Aún con esta irregularidad Un representante de la CFE Y otro del Banco Nacional de Comercio Exterior Bancomex Como fiduciario Depositaron el dinero En una cuenta En el banco de Wells Fargo En el Paso, Texas Dos meses después En marzo del 2010 Delgado envió una carta A un representante de la CFE Para solicitarle que moviera el dinero A una cuenta a su nombre En las Islas Turcas y Caicos Un paraíso fiscal Esto repito De información que tienen en poder La Corte de Estados Unidos Obtenida por medio De su agente encubierto El 5 de marzo El representante legal Del Banco de Comercio Exterior Transfirió 20 millones de dólares A la cuenta de las Islas Turcas El 6 de julio del 2010 Ese mismo representante Del Banco Nacional de Comercio Exterior Transfirió otros 12 millones de dólares A la cuenta de las Islas Turcas Y en este sentido Pues quedarían ahí todavía Pendientes de ubicar 90 millones de dólares más Pendientes de aclarar su destino Y que en eso están Las autoridades de Estados Unidos Los nombres de los funcionarios O de los presuntos funcionarios De mexicanos Tanto de la Comisión Federal de Electricidad Como de Bancomez Que habían pues servido como enlace Para transferir el dinero de cuentas De la empresa O presuntamente de la empresa A paraísos fiscales A nombre de esta persona No son revelados todavía Porque se mantienen bajo investigación Delgado habría utilizado este dinero Para su enriquecimiento personal Según la acusación de la Fiscalía estadounidense Para después hacer 10 transferencias Otra vez ya personalmente A las Islas Turcas A una cuenta del banco De un banco en el paso Texas Es decir Depositan en el banco de Texas Se van a los paraisos fiscales Y después regresa el dinero a Texas Una especie de círculo Para que se pudiera quedar con el dinero Exacto Aquí el punto a subrayar Efectivamente Daniel Como dices Es que parte de estos millones de dólares Fueron depositados Fueron transferidos Por la propia autoridad mexicana Bancomez Y Comisión Federal de Electricidad Como dices Y luego el mismo Ya con ese dinero En las Islas Turcas Gracias a que se los envió ahí La propia autoridad mexicana Es que los regresa A cuentas En Estados Unidos Una operación Una triangulación Una triangulación evidente Con la colaboración De funcionarios De estas instituciones De los mexicanos Presuntamente primero Las cuentas eran de la empresa Pero de acuerdo a la investigación Del testigo Del agente encubierto De Estados Unidos Los mismos funcionarios mexicanos Habrían aceptado Transferir el dinero A paraísos fiscales Que es donde Pues debería de abrir Una investigación Mucho más profunda A paraísos fiscales A nombre de la propia empresa De la propia empresa Y de esa persona En registros públicos De la Comisión Y en México Carmen Hemos buscado información Por nuestra parte Y en registros públicos De la Comisión Federal De Electricidad Consultados por esta Primera emisión Consta la existencia De ese contrato De hecho Se trata de una Licitación pública Internacional Para la adquisición Y mantenimiento De tubos Generadores de gas Y adquisición De generadores de vapor Con el número 18 164067 Guión 012 Diagonal 2009 Cabe destacar Cabe en el hecho De que esté marcada En Compranet Como una licitación Pública internacional Pues con evidentes Ahora irregularidades En la entrega Precisamente del contrato En esta licitación Internacional Participaron empresas Muy conocidas A las que esta empresa Que acabamos de mencionar Las venció Participaron en la licitación O al menos eso se dice En los documentos General Electric Intouch Corporation Siemens Y la propia FGG Enterprise La ganadora Fue esta última La ganadora La licitación Internacional Esta transacción Forma parte Cuya representación Tenía este individuo Exactamente Cuya representación Legal tenía este individuo Marco Delgado Exactamente Esta transacción Forma parte De la investigación Por lado de dinero En contra de quien Sostentó como representante Legal Marco Antonio Delgado Como decías Presuntamente Como lo estábamos comentando Con complicidad De funcionarios De la CFE Y de Bancomex El monto Del contrato Carmen Que está plasmado En México Fue por 2.578.479.550 pesos Se trataba de poner en funcionamiento El proyecto 171CC En Agua Prieta 2 Es un campo solar El pasado 2 de abril Y encontramos un registro Hemerográfico En este sentido El nuevo secretario De Energía Pedro Joaquín Godwell Instruyó a la área jurídica De la CFE Para resolver el litigio Contra la empresa Que acabamos de mencionar Por un incumplimiento De contrato Toda vez que las turbinas Nunca fueron entregadas Y a pesar De que se dio un adelanto De 32 millones de dólares Es decir Aquí coincide Pues este Desfalco Que ha detectado La autoridad mexicana De 32 millones de dólares De un adelanto Con el dinero Que movieron En Estados Unidos A las cuentas De los paraísos fiscales Efectivamente Cuadran ahí las cifras De los 32 millones de dólares Aunque el contrato Parece que fue Mucho mayor Habría que investigar Toda vez no El destino De 90 millones de dólares Si es que salieron De las arcas Lo que se tiene detectado Es un movimiento De 32 millones de dólares Lo interesante de esto Carmen Es que de acuerdo A la información Que hay en México Perdón Dame un segundo Lo que está Totalmente claro Es que Si hubo Transferencia de recursos Por 32 millones de dólares De un contrato mayor Eso si está Totalmente confirmado Si Podría ser Que se hayan hecho Más transferencias Pero no están reveladas En los documentos Que dieron Desclasificados Los que liberó La corte De los Estados Unidos Así es A los que tuvimos acceso A través de esta revisión Y Esto se referiría A el contrato De la comisión Federal de electricidad Por 120 millones de dólares Si Sin embargo Hay referencias Ya ubicadas Por noticias MBS Sobre cantidades mayores Así es Hablas de 2500 Millones de pesos Millones de pesos En algún momento De esta investigación Así que estamos hablando De cantidades Por lo menos Que están identificadas En estas licitaciones Y en estos documentos Revisados En México Por nosotros Y en Estados Unidos Revisados por ustedes también Liberados por la corte De los Estados Unidos Así que estamos hablando De cantidades millonarias Y en el conjunto De informaciones Por lo pronto Lo que si es segurísimo Es que de todas estas cifras Hay una Serie de transferencias Por 32 millones De dólares Si Que habrían sido Enviados a las Cuentas En paraísos fiscales Gracias a la colaboración De la comisión Federal de electricidad Y Bancomex A este individuo Que se lo solicitó Así es Ese es el punto Donde andamos Ese es el punto nodal Además Un aspecto interesante Ahora que lo mencionas Carmen Es que De acuerdo a los registros De la corte En Estados Unidos Todo esto hubiera sido Una operación Del personaje Que está detenido Del lavador de ardinero Presuntamente Del narcotráfico Del señor Marco Delgado Y de alguna manera Deslindan a la empresa Dicen que Lo hizo sin el consentimiento De la empresa Eso dice la corte En Estados Unidos Lo que hemos visto De la auditoría Que está abierta en México Por parte de la Comisión Federal De electricidad Lo que está público Que se puede saber De la auditoría Es que El reclamo Se le está haciendo A la empresa No a esta persona Es decir Se está litigando Contra la empresa Por el incumplimiento De contrato No contra la persona Muy interesante Porque efectivamente En Estados Unidos Se está yendo Contra la persona Casi que exonerando A la empresa Ese jeje Como quien habría sido A su vez Engañada por este señor Eso dice la gente Encubierto Eso dice la gente Encubierto En Estados Unidos En México La investigación Que abre El gobierno actual Es contra la empresa Cuyo representante legal Reconocido por México Pues es Marco Delgado Así que es interesante Precisar Que hay esa diferencia De atención Judicial En un caso y en el otro Y bueno Estas islas A las que se movieron Carmen Están ubicadas Son un paraíso fiscal Están ubicadas En el Caribe Y pertenecen A la Gran Bretaña Daniel Déjame hacer una pausa Y regresamos Para concluir Esta investigación Y tu exposición Al respecto Y seguimos Escuchando tu investigación Para concluir esto Como tú lo decías La forma en que penetró Marco Delgado En las altas esferas De la política mexicana Pues fue por Precisamente Los contactos Que les facilitó Lilian de la Concha Esto Voy a tomar un párrafo De la entrevista Que le hizo El compañero Alberto Tavira Para que veamos Cómo está relacionado Íntimamente Con todo lo que Acabamos de comentar De la Comisión Federal De Electricidad Y cito textualmente A Alberto Acto seguido Entrevista Publicada en Animal Político ¿2007? En noviembre del 2012 ¿2002? Perdón, 2012 Sí, dice Acto seguido El amigo de Lilian Le pidió ayuda Para que le consiguiera Una cita En la Comisión Federal De Electricidad Con el fin De que pudiera Meter a licitación Los servicios De generación De energía De una empresa De una empresa Del Paso, Texas Donde Delgado aseguraba Trabajar como asesor Comillas Yo siempre he estado Correteando el bolillo Toda la vida he trabajado Y lo he hecho De manera decente Así que Debido a que no había Nada hecho con esto Conseguí la cita Dice Lilian Al periodista Tavida Y en el caso De que se concretara El proyecto Me ganaría una comisión Dice Lilian Y finalmente La propia Lilian Comenta y enfatiza Eso no se hizo La licitación No se realizó Tenemos evidencias Pues tanto Por nuestro rastreo De nuestra parte En el sistema Compranet Con los detalles Que acabamos de aportar Y justo con los documentos Que son públicos De la Corte de Texas Pues que por todo A todo lo contrario De lo que dice Lilian En esta entrevista La licitación Si se hizo Y hay por lo menos 32 millones de dólares De recursos públicos Que están desaparecidos O bien No le informó Marco Delgado A Lilian De la Concha Que si se hizo La operación O no está Contando la verdadera historia Eso ella tendrá Que explicarlo Y aclararlo Porque ahí queda Comprometida Desde luego Su versión pública Es la entrevista Con Tavira En donde ella está diciendo Si Yo le di el contacto De la gestión Si tuve el contacto Si llevaría una comisión Si todo esto que aquí Se está narrando Pero no se llevó a cabo La operación Bueno Le podemos decir a Lilian Que la operación Si se realizó Y que es precisamente Parte de esta investigación Es un tema Muy comprometedor Para ella Y tendrá que aclararlo En su momento Con su propia versión De las cosas Por lo pronto En lo que corresponde A los procesos judiciales En Estados Unidos Y en México Sobre este proceso De licitación Como ya dijiste Está la puerta abierta En México Si nos atenemos A la declaración De Pedro Joaquín Codwell Secretario de Energía Publicada en el día De la jornada Y en Estados Unidos Ni se diga Que es en donde está El juicio abierto En el Paso Texas Con la fiscal imputando El lavado de dinero En el caso de Marco Delgado Así es Vamos a esperar Vamos a seguir adelante Con esto Todavía hay muchos Muchos hilos Que se desprenden Tanto de la corte Pues como de la propia entrevista Como acabamos de mostrarlo No una manera Que empezamos a arrastrar Fue algunos datos Que daba Lilian Y a partir de ahí arrancamos Exactamente Pues ahí está Esta investigación en curso Que nos lleva A lo que se pudo Haber realizado A través de Gestiones Y Intervenciones Para abrir puertas De alto nivel Digámoslo así Y en este caso Conseguir Contrato con la Comisión Federal De Electricidad Más otras cosas Que eventualmente Van saliendo Van a ir saliendo En el camino Porque En Estados Unidos Exactamente En Estados Unidos No solamente están aludiendo Al contrato con la Comisión Federal De Electricidad Sino están aludiendo A una cantidad De 600 millones De dólares Que según la fiscal Que acusa A Marco Delgado Habría lavado Marco Delgado Para el cártel De los Valencia El cártel Del Milenio En Guadalajara Así que Queda abierta La investigación Cerramos por lo pronto Esta exposición De Daniel Sobre lo que Pudieron encontrar Luis León Irving Huerta Y el propio Daniel En estos documentos Liberados En la Corte Federal Del Paso Texas Y lo que aquí Pudimos revisar Precisamente De los documentos Oficiales Acerca de esta Licitación Internacional Que ganó La empresa FGG Enterprises Habrá que verse La propia licitación Habrá que verse La propia licitación ¿Cómo es que ganó? Sí Y si efectivamente Esa empresa Fue representada Por Marco Delgado Sin que supiera la empresa Lo cual sería todavía más grave Bueno, todo es grave